Venezuela reaccionó al anuncio de la reimposición de sanciones a su industria petrolera por parte de Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, desmintió los motivos expuestos por Washington. Las restricciones al hidrocarburo extraído en el suelo venezolano se aplicarán otra vez dentro de 45 días, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Las medidas unilaterales fueron implementadas por primera ocasión en enero de 2019 durante la administración Trump. El gobierno de Joe Biden las mantuvo hasta octubre de 2023, cuando las levantó temporalmente tras la firma de los denominados Acuerdos de Barbados. Como una de las causas de la reimposición, Estados Unidos alude a la inhabilitación electoral de la exdiputada de extrema derecha, María Corina Machado, impedida de ser candidata a la presidencia por graves delitos cometidos contra su país. Israel reiteró sus intenciones de atacar por segunda ocasión a Irán tras el bombardeo del consulado de la nación persa en la capital siria. Las amenazas vienen de parte del primer ministro, Benjamín Netanyahu. En ese contexto, el secretario de Exteriores británico, David Cameron, y su par alemana, Annalena Baerbock, se reunieron con el jefe de gobierno sionista. En el encuentro en Jerusalén le pidieron contención, pero Netanyahu respondió que él toma sus propias decisiones. Ambas naciones europeas temen una escalada por parte de Tel Aviv. El pasado fin de semana, Terán respondió a la destrucción de su sede diplomática en Damasco con una operación de drones y misiles dirigidos hacia Israel. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados en el aire. Pasamos a Haití. El Consejo Presidencial de Transición aún está a la espera de tomar posesión en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe, una ciudad en manos de pandillas del crimen organizado. El acto de asunción debe concretarse en los próximos días. Los nueve integrantes del organismo asumirán la función ejecutiva hasta febrero de 2026. Dicha responsabilidad estaba en manos del ex primer ministro Ariel Henry desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. A la incertidumbre política se suma el deterioro de la situación de seguridad por el cada vez más creciente poder que toman las bandas delincuenciales. Y de esta manera, Lady, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera cubana.